Voy a presentar mi mesaza, que tengo una mesaza espectacular, que vale la pena ser vista hoy a la noche. Así que voy a empezar a nombrar y a invitar a que pasen mis invitados. El primer invitado de hoy es el señor Rogelio Frigerio. Lo tenemos acá. ¡Ah, qué buena canción! Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un placer que estés acá. Muchas gracias. ¿Esta canción la elegiste vos? ¿O no? Sí, sí. Esta canción creo que fue la más repetida en el Spotify que pedí que me armen los que me siguen en las redes para acompañarme en la ruta de Entre Ríos en la campaña. Mirá qué bien. Saben que soy rockero y esta es una de las que más eligieron. Vas por la ruta, digamos. Sí, sí. Muchos kilómetros. Una provincia grande. Sí, sí, sí. Recorriendo toda la provincia. Te fue muy bien en las pasos. La verdad que sí. Agradezco. Aprovecho para agradecer a los entrerrianos el acompañamiento. Bien. Bueno, lo espero en la mesa. Vaya para allá y ahí sigo invitando a mis invitados. Ahí estaba el señor. Son todos muy rockeros, ¿eh? La vez pasada también había venido Flor Arieto y también había pedido otra rock and rollera que tenemos acá en la historia de la mesa de mixta. Bueno, mi segundo invitado es también, bueno, no lo dije, pero Rogelio también precandidato para diputado por la provincia de Entre Ríos. Y ahora voy a invitar a mi segundo invitado, Martín Tetás, también precandidato. No, ya no precandidato. No, ya no precandidato. ¡Candidato! ¡Apa! Yo te veo y me hace reír. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? ¿Y vos? Bueno, tengo un poco a voz. Me está quedando porque la campaña me está matando, pero estoy muy contento de estar acá. Mi consulta, no puedo dejarlo pasar, es a percibir, es a percibir, no eso. Traje el plan económico del gobierno, te lo voy a mostrar dentro de un rato. Ah, perfecto. ¿Lo tenés ahí adentro? Está acá adentro, acá está todo el plan. Perfecto, maravilloso. Qué luquete que tenés, ¿no? Me gusta. ¿Qué tenés? ¡Ah! Muy bien. Me gusta que manejás todo con mucho humor, ante cosas tan crueles como las que nos dicen. Sí, sí. O nos reflejan, ¿no? Es triste, pero hay que reírse un poco porque comunicacionalmente en estos tiempos es muy importante también apelar un poco a tomarse las cosas con humor. Sí, es verdad. Bueno, felicitaciones porque hoy estás de cumpleaños también, ¿no? Ese cumpleaños de los Mellis, que fue el miércoles, hoy es el cumpleaños de mi hermano Gastón, al cual los saludo. Bien. Un saludo grande, así que se festeja esta tarde. Bueno, vaya a la mesa, que ahora voy. No, de mucho. Quiero saber, todo entra ahí, me encanta. Todo el plan de gobierno económico entra en un maletín buenísimo. Bueno, y ahora sí, mi tercer invitado, el doctor Fernando Sichero. Como buen doctor, música clásica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. No, bienvenido, no. De contra, bienvenido. Me siento tan bienvenido. Muy contento. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Sí, muy contento que me hayas invitado. Muy contento. Yo muy feliz de que estés acá, vamos a hablar de todo. Muy contento. Bueno, bueno. Qué bien vestido que se vino, Doc. Gracias, gracias. Me encanta. Bueno, vaya a la mesa, que ya voy a presentar al resto de mis invitados, pero qué elegante. Por favor, la música maravillosa. ¿Es inspiracional, inspiradora la música? Muy bien. Y ahora sí, mi último invitado, el periodista y abogado, Mariano Yesel. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estamos? Qué bueno verte. Gracias. Igualmente. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy honrado de estar con vos. Un placer que estés acá. Un beso para Mirta. Un beso. Sí. Y yo le voy a hacer un besito para Babi. Claro, sí. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de todo, ¿no? La actualidad del país que es maravillosa e indescifrable. Y además, la sociedad necesita una clase política a la altura de las circunstancias. ¿Tenemos? Vamos a charlar. Vamos a charlar. Bueno, vaya a la mesa. El Viva la Vida te elegí, lo eligió Santiago, Eugenia Facundo, mis hijos y Andrea, mi esposa. Eligimos entre todos el Viva la Vida. Bien. Que Viva la Vida. Dale. Ya nos vamos a encontrar en la mesa, ya voy para ahí con todos mis invitados. Hay mucho para hablar, poco tiempo, mucha cosa, tiki, tiki, tiki. Vamos a un corte y enseguida arranca la mesaza de hoy. No se vayan. Gracias.